Suban un poquito el volumen del televisor, también allí si estás en el taxi, etc. Hola Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás? Daniel Menéndez es coordinador nacional del movimiento Barrios de Pie, que más de una oportunidad hemos dicho, cortan la calle, estos cortan todo. La verdad que un poco la intención es tratar de entender el porqué y qué se está viviendo, que no es solo el hecho de cortar la calle, sino que hay detrás de toda esa situación de tantas familias. ¿Cuánta gente compone el movimiento Barrios de Pie? Bueno, nuestro movimiento es un movimiento que está compuesto por distintas familias que se organizan con distintas iniciativas en el barrio. Es muy difícil señalar una cantidad, pero es un movimiento extendido. Habrá 50.000 personas, por lo menos, que trabajan en distintas tareas. La verdad, con una reivindicación del trabajo social y de la necesidad que haya organización en la comunidad. Nosotros tenemos muy en cuenta todo este, a veces, el malestar con los cortes. De hecho, estamos, e intentamos a lo largo de todos los últimos años... Ya no da tanto resultado, ¿no? Ya como que atrasa. No, efectivamente. Nosotros creemos que es una metodología que está agotada en el sentido de enemistarse con el resto de la sociedad. Es un tema que... ¿Por qué digo esto? Primero porque hay una necesidad que, como sociedad, valoremos la organización en la comunidad. Yo me acuerdo de mis abuelos que eran inmigrantes, vinieron de Italia, mi mamá y de España, mis abuelos paternos. Y la verdad que había mucha organización desde los inmigrantes, ¿no? La Sociedad de Socorro Mutuo, la Sociedad Italiana, o sea, la organización de los inmigrantes que buscaban resolver sus problemas. Y en muchos casos... Se organizaban para trabajar. Se organizaban para trabajar. Con la cultura del trabajo. Para trabajar, para organizar el barrio, para que haya servicios en el barrio. Había mucha cooperativa, por ejemplo, para que llegue la luz. O sea, en los pueblos del interior hay mucha cooperativa que aún hoy, digamos, son las que proveen los servicios. Pero vos recordá... ¿Vos qué edad tenés, Daniel? 38. 30, sos joven. Yo 51. Esos abuelos, esos nonos del abuelo, después del trabajo hacían eso. Sí, claro. O sea, iban a laburar y con las horas que quedaban construían su casita y con las horas que quedaban de todo eso, organización en el barrio, sociedad de fomento, etc. ¿Hoy es así? Hoy hay falta de trabajo en muchos casos. En muchos casos, sí. Mucha gente que, qué sé yo, que tiene algún laburo, algunas horas en la construcción, vuelve al barrio y organiza, no sé, entrena a los chicos en el club de fútbol. Hay mucha participación en el caso de los movimientos de la última etapa, que aparecieron los movimientos sociales de la mujer. La mujer fue la primera que se organizó contra el hambre y que fue montando comedores y que tenía, bueno, por una cuestión quizá de orgullo, el hombre quedaba ante una situación de crisis más abatido. Y era la mujer la que se ponía al hombro la organización de instancias comunitarias, el comedor. En muchos casos es la madre, pasa mucho en el barrio, que una madre cría a varios chicos. Y bueno, hay dificultades porque muchos chicos tienen problemas con las drogas, tienen mucha situación con el delito. Y ahí yo vi muchas mujeres que criaban a esos chicos quizá con más dedicación que a sus propios hijos. Porque en hogares que quizá tenían problemas se ponían al hombro la crianza de esos chicos y en muchos casos los hacían zafar porque organizaban en su centro comunitario. Incluso comedores para todos, etc. Ahora, contame, ¿cuándo comienza toda la historia de los planes, etc.? Porque, a ver, vamos a partir de una base, y para no ser hipócritas, para así que se entiende y entendemos todo. Porque el plan es para, mientras tanto, yo busco un trabajo, me preparo, salgo a trabajar y el plan dáselo a otro que lo necesita. Yo no lo quiero más. Eso en la práctica no existe. No. O sea, en nuestro país arranca desde la caja pan de Alfonsín. Que era menos de un millón, pasamos hoy a 13, 14 millones de distinto tipo de asistencia. Y ya dos generaciones. Dos y por lo menos. Por lo menos. Es evidentemente un problema de cómo se piensa el país. O sea, los planes son un fracaso. Los planes son un fracaso del país, por supuesto. Ah, bueno. El problema es de quién es el responsable. Yo de mi vida soy yo responsable. Bueno, pero vos tuviste una serie de posibilidades. No, no, cualquiera. Yo, cualquiera. Es cierto lo que vos vas a decir. Si naciste en un hogar donde papá, el nono, todos laburaban, vos aprendiste a trabajar. Claro. Eso querés decir. Sí, no solo eso, sino que a mí lo que a veces me hace ruido cuando se cuestiona la cantidad de asistencia, etcétera, que existe, que es innegable que es una situación que hay que modificar. El problema es cuando se pone el acento en el que recibe el plan como si él fuera el responsable de querer vivir esa situación en lugar de tener un trabajo. Es que muchas veces, y lo hablo con empresarios grandes, medianos y chiquitos, hasta el dueño de un lavadero de auto, dice, vinieron unos pibes, empezaron y a la semana se van porque le rinden más un plan que venir a laburar. Sí. Y ahí sos responsable vos de dejar de trabajar, aunque te paguen lo mismo, Daniel, es la dignidad de decir, acá me la estoy ganando yo, hoy lavo auto, seco auto, mañana haré otra cosa. Sí. Pero ahí sí sos responsable. Sí, o sea, hay de todo, ¿no? El problema es cuál es lo principal, digamos, ¿no? Yo, porque lo vivimos, yo recuerdo, por ejemplo, una parte del gobierno de Néstor Kirchner, cuando hubo reactivación económica fuerte, porque tampoco es que es lineal, ¿no? Es una especie de que va en ascenso, pero también en forma de serrucho. Es decir, no es que fue un ascenso lineal el problema de la situación. Hubo momentos, 2004, 2005, cuando hubo un rebote de la economía a partir de la devaluación y la reactivación del mercado interno, que se generó empleo. Eso hizo disminuir fuertemente todo lo que tiene que ver con los programas de empleo, y me parece que ese es un dato, ¿no? Que en muchos casos contradice, digamos, esa mirada. Que yo no la niego, pero me parece que no. Quiere decir, hay un problema de cultura del trabajo. Es absolutamente lógico que después de este problema estructural se inserten ciertos inconvenientes para motorizar el empleo. Ahora, hay un problema, claro, de falta de demanda, y hay un problema de ausencia del Estado motorizando esa situación. Vos me decís, para tener la cultura del trabajo, pero no consigo trabajo, por ejemplo. O sea, no hay laburo. Yo te puedo llamar ya mismo al presidente de la Federación de Panaderos de la Provincia de Buenos Aires, que necesita 10.000 hombres para laburar. Y me dice que no van a trabajar. Ni las chicas para atender el mostrador, me dicen, yo los domingos no trabajo. Ni gente que... Acá en la Ciudad de Buenos Aires los taxistas me dicen lo mismo, los propietarios de taxi. No conseguimos peones de taxi, 5.000. Yo digo, pero ¿cómo estás jodiendo 5.000 y 10.000? Esto es televisión. Incluso poníamos, ponemos grande acá. Y no aparece nadie para trabajar. O sea, hay trabajo. Pero ¿qué falta? Aquel que diga, bueno, sí, está bien, voy, tengo que cumplir horario, me tengo que levantar a las 5 de la mañana, vuelvo a casa a las 6 de la tarde. Digo, ¿falta eso? Sí, yo creo que no termina de explicar eso el problema. Porque aparte incluso, muchos de los que perciben planes sociales trabajan, digamos, ¿no? El problema es que es un trabajo informal que no termina de alcanzar, entonces... Porque no quieren formalizarse, me cuentan, porque si no pierden el plan. No, pero ahora ya hay un esquema donde se puede sostener el plan y poder trabajar en blanco. A mí me parece que hay un problema también, o sea, yo eso no lo niego, me parece que es un tema sobre el que hay que trabajar, pero tiene que ayudar la economía para poder incorporar una cantidad de gente que hoy está excluida. Y también me parece que hay un problema estructural, que no hay trabajo para todos. El trabajo como lo concebimos, existe un déficit. O sea, yo... ¿Cómo aparecen venezolanos, colombianos, costarricenses, que vienen y están trabajando en un restaurante, les pagan lo mismo que a cualquier... Tontos no son, ¿eh? No es que vienen por nada. ¿Por qué ellos consiguen en una estación de servicio, de telemarketer, los básicos, si querés, repositor en un supermercado, ¿por qué ellos consiguen y vos me decís que mucha gente no? Mirá, a mí me parece que hay una situación que hace que el problema es, digamos, ese dato, digamos, de la cultura, cierta situación de una cultura del trabajo que no está arraigada como podría haber estado hace mucho tiempo, es la explicación única, digamos, ¿no? Bueno, acá hay un problema objetivo vinculado con el laburo y vinculado con el ingreso. O sea, hay ingresos que no terminan, digamos, de solventar las necesidades que tiene una familia. ¿Cuánto percibe de plan un hombre que tiene esposa e hijos, por ejemplo? ¿Qué plan percibe? ¿Cuánto dinero? Hay planes, el más importante es la mitad del salario mínimo. O sea, 7.000... 4.000 pesos, 7.000 pesos. No, no, 4.000 y chirolas. 4.000 y chirolas. Vamos a suponer que la esposa lo recibe también. En general no. No. En general es una de las familias. Bueno, cualquier trabajo, cualquier trabajo, el mínimo, ir a lavar copas acá al restaurante que quiera y ya damos la dirección porque están pidiendo... Son 12.000, 13.000 pesos. Sí. Y ya ahí estás ganando el doble. Sí, pero tenés que ir a laburar, eso sí. Lo que pasa es que... No es que no... Ahí tenés más poder adquisitivo, encima estás trabajando, tenés obra social, ¿me entendés? O medicina preparada. ¿Por qué no? Porque no alcanza para todos. O sea, vos... Y pero si 4.000, te decís, y vos por 12.000, pero tenés que ir a trabajar, ¿por qué me decís no alcanza? Si con 4.000 se arregla. Y porque vos tenés una oferta de trabajo de 5 que tienen que trabajar en el restaurante y hay 300. Está bien, pero por lo menos esos 5 que se ocupen y no van, no hay gente. Pero real, Dani, te juro que yo no te conozco, nos conocemos ahora. Pero yo digo, ¿cómo puede ser? No me cierra. Por un lado está el que te pide para laburar. Dice, no consigo gente. Es malo, podemos llamar y lo sale al aire. Y del otro lado, esta necesidad, que se arreglan con 4.000 pesos. Sí, sí. Digo, ¿cómo, viste, cómo puede ser? No cierra. No, no, es que yo de vuelta insisto, no hay la generación de empleo suficiente para todos. Esa es una realidad sobre la que hay que trabajar, es decir, hay que generar empleo. Nosotros... ¿No será que a los que utilizan a toda esta gente no les conviene que consigan trabajo? Entonces tienen el clientelismo, dice, vamos, que yo soy el líder de toda esta gente, qué sé yo, y es mi negocio, entonces mejor que no vayan a laburar, cuanto más somos, hacemos más números. ¿No será eso? La gente no es tonta, la gente quiere trabajar, digamos, nosotros organizamos en el barrio sobre la base del trabajo. O sea, procuramos que pueda haber un lugar donde haya máquinas, donde se pueda producir, nos preocupamos porque esa venta se pueda colocar en determinado lugar para que haya ingresos, para que ello pueda motorizarse. Por supuesto, con muchas dificultades, porque hay un mundo de la economía, o sea, el problema de nuestro país es que hay dos niveles, un nivel de la economía formal, donde accede en determinado sector, y un nivel de economía de subsistencia, economía popular, donde lo que se produce se vende en la feria, donde la informalidad es más alta, las condiciones de trabajo son más difíciles, y en muchos casos el crecimiento del país, digamos, no alcanza para que esa economía popular se pueda insertar en condiciones mejores de trabajo. Yo eso te lo entiendo, si me decís, mirá, salís a buscar y no hay un puesto de trabajo para ocupar, ahí te lo entiendo, pero no es la realidad, ni hoy, ni en el gobierno anterior, no es solo ahora, olvídate del gobierno, estamos hablando de la realidad, hablar con el dueño de un restaurante, con el dueño de un supermercado, etc. Dice que ahí sí es cultural, algunos te dicen, mirá, no saben ni llegar a horario, ni qué colectivo tienen que tomar, muchas veces no vienen bien higienizados, ahí sí yo te entiendo que hay que trabajar, ¿ves? Preparar a esta gente va a decir, mirá, te tenés que presentar medianamente bien. Lo que pasa es que eso no termina de resolverla, de explicar el problema, o sea, porque el problema es que no hay, o sea, de vuelta, no hay... No voy a decir que no hay trabajo. No es que no hay trabajo, no hay la cantidad suficiente de trabajo para resolver el problema de la pobreza en nuestro país. Nuestro país tiene que pensar, desde la política social, un programa que impulse la mano de obra intensiva de un montón de cosas que hay para hacer. En los barrios, digamos, hay 4.200 asentamientos en todo nuestro país, donde vive el 10% de nuestra sociedad. O sea, casi 4 millones de personas. Ahí hay, para hacer, pero infinidad de tareas que podrían el Estado impulsar una cantidad, digamos, de trabajo que genere, que podría, digamos, motorizar... ¿Y vos crees que no se quiere hacer eso? ¿Por qué no lo motorizan los Estados? ¿Que lo más fácil es tomar planes y se terminó, y me saqué el problema de encima? Yo creo que es... Yo creo que hace falta... Hay una clase dirigente muy mediocre en términos políticos en nuestro país. Lo más claro ha sido el kirchnerismo, digamos, ¿no? O sea, con los niveles de desarrollo que ha habido. Bueno, decía que algunas cosas han sido positivas, algunos mensajes han sido interesantes, ahora no se ha podido penetrar en la pobreza estructural. Ahí hay que laburar, y es el esfuerzo, me parece, principal del país. Tenemos que construir una sociedad donde no haya tamaño y exclusión, porque el problema es que esta sociedad... Yo a veces lo digo y me parece que... A veces me dicen que es exagerado, pero la verdad que en un punto pende de un hilo. O sea, es muy difícil que sea viable una sociedad con estos niveles de pobreza, con una pobreza que no es reciente, no es que vos decís... Hace 20 años que convivimos en barrios donde existen estos niveles de pobreza, donde hay una desintegración, en muchos casos, producto de esa realidad, donde las organizaciones sociales trabajamos esencialmente para reconstruir lazos, para construir salidas donde puede existir clubes, donde puede existir colegores... Como tenés otros que son vivos y se aprovechan de esta necesidad. Bueno, sin duda, pero eso... Lamentablemente, eso le hacen daño. Bueno, pero estamos acá. Como hay periodistas, yo también. Sí, por supuesto, pero acá estás jugando con la miseria de la gente y con la necesidad. Y eso es miserable directamente como ser humano. Sin duda. El problema es que también en ese debate nosotros nos tenemos que poner de acuerdo con que hay que reconstruir los lazos sociales y hay que promover la organización de la comunidad. Porque eso... Te entiendo totalmente. Vamos a hacer una pausa y seguimos. Tenés un ratito. ¿Vos escuchaste a este médico Juan Carlos Parodi? ¿Lo escuchaste? No. Bueno, poneme el de un minuto y medio. El texto, el audio, mejor dicho, un minuto y medio. Es un reconocido médico cirujano. Habló en un ciclo de conferencias en el Rotary Club sobre pobreza. Después te voy a dar el link porque es interesante para que lo puedan escuchar. Un minuto y medio. Solo esa parte. Vamos a la pausa y sigo charlando con Daniel Menéndez, que es coordinador nacional del movimiento Barrios de Pie. Hoy sabemos que aproximadamente el 30% de los argentinos son pobres, pero el 50% de los niños menores de 14 años son pobres. Los asentamientos, el 73,9% de ellos lo son. ¿Qué significa esta cifra? Aunque ustedes no sean matemáticos, yo tengo tres hermanos ingenieros y siempre me gustan matemáticas, ustedes pueden ver muy fácilmente que si el 30% son pobres y el 50% los niños, quiere decir que el crecimiento demográfico es una cosa que no es regular y que el crecimiento se hace a expensas de los pobres. Kachanowski, Roberto Kachanowski, estaba dando una charla y tomé una foto de uno de sus diapositivos, que viene muy al caso. Ella estaba mostrando qué pasó con las pensiones a madres con más de 7 hijos a través del tiempo y demostró que una cosa realmente calamitosa, que cuanto más planes había más hijos y más pobreza. Las familias pobres tienen un promedio de 4,3 hijos por pareja y los no pobres 2 por pareja. Si ustedes hacen una simple progresión geométrica con estos números, en tres generaciones los pobres generan 79,5 personas, casi 80, y los no pobres 16. Es decir que el crecimiento de los pobres es 5 veces más que los no pobres. Una generación de asentamientos recuerden que solamente es 16 años. Es decir que tres generaciones es poco tiempo. En el locutorio, conexión directa a la información.